Hola Sustentables, hoy vamos a comenzar una serie de videos donde vamos a conocer distintos huertos y huerteros de Chile Y por supuesto vamos a comenzar con un personaje que ustedes ya conocen y que estoy seguro que les encantó Ella es Tani del proyecto Cosechándola, la cual nos enseñó en un video anterior como hacer arcos para plantas trepadoras Y de hecho en ese video prometimos juntos que si llegamos sobre los 500 comentarios ella se va a hacer su propio canal Obviamente ese video fue un éxito, a todos les encantó y sobrepasamos los 500 comentarios, de hecho llegamos a los 1000 comentarios Bueno ella ya se hizo su canal, de hecho ayer subió su primer video, así que desde ya los dejo invitados a que luego de terminar este video Se pasen por su canal, que se los voy a dejar acá arriba en una tarjetita, que vean su video, que la apoyen dejando un enorme like Y que dejen un comentario diciendo que vienen desde Paso Sustentable Y por supuesto que se suscriban a su canal y que sigan su contenido, porque estoy seguro que les va a encantar Y bueno chicos, no nos alarguemos más y vamos con este video A partir de ahora los dejo con Tani de Cosechándola Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Hoy día les voy a mostrar mi huerto en el canal del Gustavo, en su nueva sección donde está invitando a personas a mostrar su huerta Así que nada, les voy a mostrar hoy día cómo está mi huerto después de varios meses en que nos vimos cuando construimos el arco Así que Gustavo espero que hagas magia y coloques por aquí el link del video Y les voy a mostrar cómo está mi huerto varios meses después Justo en pleno invierno, está empezando el invierno Así que creo que es un muy buen día para hacer el video Porque ayer llovió de una manera extraordinaria Como hace mucho tiempo no llovía acá Y está todo muy bonito Está todo más bonito porque, no sé si es mi idea, pero los colores como que resaltan Después de la lluvia o cuando hace mucho frío Así que vamos a dar una vuelta por el huerto ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Rosana, pero más conocida como Tani Tengo un Instagram que se llama Cosechándola, para que me sigan, para que me busquen Donde subo como mucha info, todas las cosas que yo hago en mi huerto Pero hoy día les vengo a mostrar mi huerto en un video Porque Gustavo me invitó a mostrar mi huerto en su nueva sección Así que nada, vamos a ver el huerto y vamos a ver qué es lo que yo tengo plantado en mi huerto hoy día Así van mis lechugas Esta lechuga ya hemos cosechado varias veces Tengo todo un sector de lechugas acá Y allá tengo más lechugas, pero otra variedad Aquí tengo muchas acelgas que rescaté el otro día Porque cuando semilló la acelga, cayeron muchas semillas al suelo Aquí planté hace muy poquito cebolla y metarragas Están muy pequeñitas Ahí están Y estas son las otras lechugas que tengo Estas producen mucho, es impresionante Tengo unos repollos morados Allí tengo unas betarraga también que está sola, salió sola Aquí tengo más lechuga Tengo perejil Y aquí tengo cilantro Aquí tengo más lechuga Y aquí también tengo Más betarraga Y tengo muchas, pero muchas acelgas Más que están saliendo Miren, todos esos brotes Que salen ahí son puras acelgas Todo eso que está ahí Son puras acelgas voluntarias Y nada Este es mi lugar para hacer almacigos Este es mi sector de almacigos Yo aquí voy haciendo mis almacigos Los coloco en la caja plástica Entonces aquí lo voy haciendo Entonces yo aquí saliendo al invernadero Lo primero que tengo Esta cama de cultivo Que es una isla Toda esta esquina Que tiene habas Tiene lechugas Si ven Yo tengo mucha lechuga plantada Porque aquí nosotros cogemos mucha lechuga Ven que acaba de llover Está todo, 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 todo Lleno de gotitas Aquí Tengo algunas Metarragas Que en este lugar No llega tanto sol Entonces han crecido súper lento Y ahí también unos Tropollos morales Y aquí Tengo varias Coliflor Moradas Que no han crecido muy bien Si se fijan Las tres están Plantadas el mismo día Aquí hay un notorio cambio Con respecto a estas tres Y esta Y esta ya se asoma Si se fijan ahí Ya viene Y estas otras dos Tengo una capuchina Y aquí tengo más coliflor Se fijan aquí también ya Asomaron Las coliflor se asomaron ya Tengo mi caléndula Yo en todas las En todas las En todas las camas de cultivo Siempre tengo caléndula Por sus propiedades Y Bueno, aquí tengo una fila de ajos Y por aquí tengo Unos brócolis Que la verdad Si no se me han dado bien Desde ya tuve que sacar dos Pero aquí Seguimos intentándolo Tengo tomates Que ahora están dando Aún no mueren Y me da mucha pena sacarlos Miren que belleza Aquí tengo Otra coma de cultivo Que aquí tengo Más cosas de hoja Tengo acelga Por ejemplo Tengo de carragas También tengo Unos brócolis Que también se me han dado Sopo raro Miren ese aquí Tiene pinta de De que no va a crecer mucho Que se bañe la semilla Este aquí también Mira De hecho miren este Este es muy raro Porque es como que Se ramificó Para todas partes No sé muy bien Qué le pasó Primera vez que me pasó Y aquí también viene uno Que también está saliendo así Chiquitito Y aquí tengo una lufa Que la pobre Da una batalla Interminable No se quiere morir Acá dentro de Santiago La helada Cabe muy distinto A como caer Como en las afueras De Santiago En lugares más rudos Aquí tengo una parte Que son puras aromáticas Tengo menta Tengo Orégano Tengo ruda Tengo una lavanda Tengo un poquito De cibuleta Ahí abajo Y aquí tengo Una selga roja Aquí también planteo hace poquito Rúcula Espinaca Tachoi Tengo unos ajos por ahí Esperando a que salgan Se han demorado mucho en salir Y aquí también tengo Algunas habas Tengo una selga Aquí vienen las primeras Rainas de habas Bien, fíjense Igual esta cama de cultivo Me ha ido súper mal Porque los pájaros Me la hacen chupete Si se fijan Están todas carvadas Y eso estaba lleno de mul Y eso es porque Los pájaros Vienen aquí a picar Las rombrices Y ahí Este es como el sector Nuevo que hicimos Acá en el huerto Que es Hicimos uno Unas camas de cultivo Que además tienen Una banquita Para sentarse A disfrutar Porque aquí de repente Nosotros tenemos Y el jargoncito Entonces aquí Aquí hicimos un nuevo arco Aquí yo estaba esperando De crecer las arvejas Pero Mis arvejas Han ido súper lentos No No tienen No quieren crecer No tienen ninguna ganas De crecer mis arvejas Pero aquí tengo Un más repollo morado Ahí tengo un cale Un kale Y aquí yo tenía Plantadas muchas lechugas Y betarragas Pero los pájaros Me la han sacado Entonces Ya El arco Está medio pelado Ahora Pero Cuando sea Verano Va a estar todo frondoso Y aquí igual Tenemos lo mismo Arvejas Acá Mira que hay una arveja Que como que ha crecido Pero no se ha enganchado No sé por qué La pobre no se ha querido enganchar Ahí hay que Ayudarlas un poquito Y acá tenemos Otro arco más Que hicimos Si se fijan Es como la continuación Del que hicimos En el video anterior Y aquí Este es mi intento De poner betarragas Pero los pájaros Siempre me las picotean Y aquí sí Las arvejas van Creciendo bien Hay unas que van Mejor que otras Y aquí hay otras Habas Este es otro tipo De habas Es una haba negra Que me costó conseguirme Y bueno Aquí tengo como Las típicas Botellas De bebida Porque Están muy chiquititas O paralelas A las que están Más chiquititas Yo las tapo con Las tapo con Con estos como Mini invernaderos Que se le pueden hacer Bueno ahí está La entrada oficial Del huerto Acá tengo Un cultivo Que están Identificiados Aunque Cuando llueve Yo los destapo Y dejo que absorban Todo el agua De la lluvia Aquí tengo Misuna Que es esta Ahí también Tengo un tapsobi Y tengo varias cosas Por ahí Aquí Este lado Está medio dejado Porque cuando es Otoño e invierno Este lado De la muralla Como que llega Muy poco Muy poco sol Llega así como Una o dos horas La mañana Y nada más Aquí unes Mentones Listos Para cosechar Tenemos una selva De colores Aquí también Tengo Habas Pero este es otro Tipo de habas Una haba tigre Y aquí tengo Un zapallo Que está Pero Completamente muerto 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 Pero Quiero que maduro Un poquito más Así que voy a tratar Dejarlo lo máximo Que me aguante La planta Tengo unas Cineas también Que ya están Sentenciadas Yo creo que hoy día Se van También Y esta es una Maracuyá Una maracuyá Que ahí tiene Su primer fruto Así que Eso Y este es El bancal Que ahí subí En mi En mi Instagram Que hice Como la transición Saqué todos los tomates Planteé coliflor Miren que ha crecido Ha crecido Harto Desde que la Transplanteé Y aquí También tengo Unos brásicos Que La verdad es que No sé por qué Este año Se me estiraron Tanto las brásicas Y aquí todavía También tengo tomates Me da mucha pena Sacarlos Porque los pobres Se ven tan bien Y aquí también También tengo Pimentones Aún tengo Pimentones Que dudo mucho Que al Tinten Estos se los echan Para verles Pero Miren todos Los pimentones Que todavía tengo acá Aquí tengo Las selgas También Aquí cebollas Muchas cebollas Eso Yo espero que les haya gustado Este tour Por mi huerto Que si bien Es cortito Es solamente Para que vean Lo que hay No es muy informativo Espero que sacan ideas Para replicarlas En su huerto Mi huerto está En medio de la ciudad Y aún así Se pueden hacer Muchas cosas Yo sé que No mucha gente Tiene tanto patio Pero hay mucha gente Que tiene este patio Y lo está desperdiciando Mientras que tu patio Puede producir Tu comida Así que Nada Motívense Hagan su huerto Y eso Suerte a los próximos invitados A este nuevo Modalidad Que sacó Gustavo Con el invitado huerto Así que eso Chao Cuídense Que estén bien Y bueno Ya llegamos al final Si te gustó este video Por favor Deja un enorme like Acá abajo Si tienes cualquier duda Me la puedes dejar acá abajo En los comentarios Y recuerda Pasarte por el canal de Tani Que lo vamos a tener Acá arriba En una tarjetita Y también en la descripción De este video Así que recuerda Pasarte por allá Suscribirte Dejar un enorme like Y dejar un comentario De su último video Diciendo que vienes Desde Paso Sustentable Y por supuesto Que desde ya Le damos todo el apoyo a Tani Porque de verdad Se lo merece Pero por si acaso Acá te voy a dejar El botón directo Hacia su canal Así que pinchas ahí Y te vas directo Hacia su canal Y por acá Te voy a dejar el botón De suscribir A nuestro canal De Paso Sustentable Y por acá Te voy a dejar el video Donde con Tani Hacemos este arco Para plantas trepadoras Así que si no lo has visto Realmente no te lo puedes perder Y bueno amigos Sin nada más que decir Me despido Chau chau